Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy, inicio de semana, lunes 20 de abril, nuevamente estamos para, con el Premier y tres ministros que nos acompañan el día de hoy, dar cuenta de información relevante en esta etapa de estado de emergencia. Hoy no hemos tenido reunión de consejo de ministros en la mañana, la vamos a tener en horas de la tarde. A partir de las cuatro de la tarde tenemos la reunión de consejo de ministros, lo que nos ha permitido en la mañana tener información relevante con la comisión intersectorial presidida por el Premier, donde hemos recabado la información de los diversos sectores, siempre relevando la importancia de la información del sector de salud, que es el que nos da la evolución de la enfermedad. Ahora, sabemos perfectamente, como lo ha dicho el propio ministro de Salud, de una manera muy clara, muy franca, muy sincera, de que estas semanas son las semanas más difíciles de la enfermedad. El COVID-19, por su nivel de evolución en la población, es precisamente donde tiene la mayor cantidad de infectados con este virus que la curva de crecimiento de los infectados y de los cuales un porcentaje requiere hospitalización e incluso agravan su condición y necesitan cuidados intensivos. Esa cantidad de pacientes está más o menos ya cerca de la capacidad de respuesta que tenemos como sociedad, como país, como servicio de salud. Y eso nos llama a ser cada vez más responsables, porque claro, al inicio teníamos capacidades un poco holgadas del sistema de salud para atender a los primeros pacientes que iban requiriendo los servicios de salud, pero en la medida que van aumentando la cantidad de pacientes, van llegando a nuestra capacidad de atención. Y entonces se ven en algunos casos donde algunos centros hospitalarios ya tienen su capacidad copada. Todavía no tenemos copada la capacidad del país, pero vemos que la holgura va acortándose, lo que nos obliga a seguir haciendo esfuerzos para aumentar la capacidad de respuesta, mientras que sigue aumentando la demanda de estos servicios. Entonces, tenemos que no hacer otra cosa que reiterar en el esfuerzo, reiterar en el compromiso, sacar más fuerzas aún. Son en estos momentos donde autoridades, instituciones y población tenemos que poner todo de nuestra parte para poder pasar esta, que es la etapa más difícil de esta enfermedad. Los datos son los siguientes. Hasta ayer a medianoche, donde hacen el cierre de la información que reportamos todos los días, hay 148.011 personas que han sido muestradas, de ellas 41.356 han pasado la prueba molecular y 106.655 la prueba rápida. Del total de personas que han sido evaluadas, 131.686 han dado negativo. Y 16.325 han dado los resultados positivos. Estos 16.000, respecto a los 148.000 del total que han sido muestreados, representan el 11%. A la fecha, tenemos 1.682 pacientes que se encuentran hospitalizados. Y aquí el esfuerzo es uno solo como país. De los 1.682 pacientes en E-Salud, hay 841, que es más o menos la mitad de todos los pacientes. 496 están en los diversos hospitales de Minza, que es más o menos el 30% del total. 202 pacientes están en los hospitales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Y 143 pacientes, que es poco más del 8%, están en clínicas privadas. Como pueden ver, todos están dando su capacidad hospitalaria para atender las necesidades de hospitalización y de las personas que se contagian con el COVID-19. Pero la carga más fuerte de la atención a la población es la que recae en las instituciones del Estado. Es salud. Muchos minutos, Minza, Fuerzas Armadas, con sus hospitales de la Marina, de la Fuerza Aérea, del Ejército y la Policía Nacional, entre todos, atienden más o menos al 81, al 91.5% de toda la población que requiere hospitalización. Si bien las clínicas privadas están atendiendo a 143 pacientes, solamente es el 8.5% del total de requerimientos de atención en hospitalización. Hemos pedido y hemos trabajado todo el fin de semana con todos los representantes de las diferentes instituciones que brindan servicios de salud. Y hoy hemos tenido una reunión muy temprano con la representante, la presidenta de salud, el ministro de salud, los ministros de defensa que son los que tienen a cargo los hospitales de las Fuerzas Armadas, el ministro interior que hace lo propio con la policía. Y hemos hecho un análisis integral de cuál es nuestra oferta que tenemos. Y le hemos, desde el fin de semana, cruzado información, tanto de nuestra respuesta en Lima, como en provincias para sincerarla. Porque, al igual que muchos de ustedes, ciudadanos, y también algunos medios de comunicación, decían, yo informo de que hay 504 camas para atender los pacientes que se agravan en las unidades de cuidados intensivos del COVID-19. ¿Dónde están? Quiero saber una a una dónde están. ¿Cuántas hay en Lima? ¿Cuántas hay en las regiones del país? ¿Cuántas están usándose a esta hora y cuántas son las que a la fecha todavía tenemos disponibles? Pero en función de una información real, que es lo que se quiere en estos momentos difíciles de crisis, poder seguir haciendo más esfuerzo para ir subiendo. Y entonces, hoy me ha presentado unos cuadros, el Ministerio de Salud, con todo su equipo, en una reunión que hemos estado ahora, que se los pongo a consideración de todos ustedes, para que sepan exactamente la información referida a las camas de la unidad de cuidados intensivos para atender específicamente los casos de COVID-19. Acá está el cuadro. Sí lo vemos. Este es el total de camas que se tienen actualmente en los diferentes establecimientos de salud a nivel nacional. Tenemos aquí que en azul oscuro y azul claro, tenemos cuáles son las camas disponibles para UCI para otras enfermedades, para otras enfermedades, porque el hecho que estemos sufriendo ahora a esta epidemia, el COVID-19, no significa que hay otro tipo de enfermedades que también requieren de UCI. Y entonces, en azul están lo total y lo usado de camas para otros requerimientos. Pero aquí tenemos la información cuántas camas UCI tenemos actualmente confirmadas para el COVID-19. Y el reporte es, a la fecha, 525, 525 camas UCI a nivel nacional. Y de estas, cuántas camas están ahora, en este momento, con la información recabada, usadas, que están ocupadas, 385. Entonces, a la fecha, al día de hoy, todavía tenemos 140 camas UCI para pacientes que se agravan, COVID-19, a nivel nacional. Y tenemos que hacer el análisis también a nivel de Lima y regiones del Perú. Aquí tenemos, igual, en azul es solamente referencial porque es para otras enfermedades. Lo que hay que prestar atención es lo que está en color rosado, ladrillo, que es específicamente para cuidados intensivos de COVID. Lima Metropolitana y Callao, tenemos 379 camas UCI COVID-19. ¿Cuántas tenemos a la fecha utilizadas en situación de ocupadas? 318. Entonces, tenemos 61 camas UCI disponibles a la fecha en Lima y Callao. A nivel de las regiones del Perú, tenemos disponible una cantidad menor que Lima, que tiene 379. Tiene 146 camas disponibles. ¿Cuántas se tienen utilizando actualmente en las regiones? 67. Entonces, tenemos 79 camas disponibles en las regiones. Esta es información real, esta es información que ha sido verificada al día de hoy, cruzando la data de las provincias, de las regiones, de las Fuerzas Armadas, de la Policía, de las clínicas privadas, de Salud y del MinSA. Entre todos, esta es la información. Queremos entrar a un poco más de detalle. Y entonces, el propio Ministerio de Salud ha dividido en cuatro el territorio nacional. Y vemos que en el norte del Perú, tenemos Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. Y ahí tenemos cuántas camas son las que tenemos y cuántas van utilizando. Y aquí nos podemos dar cuenta que hay veces que las regiones no actualizan su información. Aquí Tumbes, quien tuve la oportunidad de visitar la semana pasada con el Ministro de Salud, tenía cuatro camas UCI. Pero como Tumbes es una región de frontera y tenía un índice de crecimiento de COVID-19 pronunciado por su condición de estar al lado de Ecuador, el ministro dispuso que se envíen a Tumbes siete ventiladores mecánicos para que con ello tener 11 camas UCI COVID-19 en Tumbes. ¿Y cuántas ha reportado? Nada. Entonces, tenemos esta información es tan exacta como información den a conocer las regiones a través de sugerencias de salud regional como también las instituciones como E-Salud. Hemos verificado que las Fuerzas Armadas y que E-Salud como el MinSA sí tiene su información actualizada, falta algunas regiones que actualicen. Pero esa es la información relevante que tenemos. Esto es en el norte, en el oriente. Ahí vemos Huánuco, Loreto, Madre Dios, San Martín, Ucayali, donde se tiene algunas, por ejemplo, la oferta en Huánuco, tiene 12 camas disponibles y solamente tiene dos camas utilizadas en la actualidad. Y se pueden ver esta información. Vemos en el centro del Perú y vemos también la información en el sur del Perú, donde vemos la situación de Apurima, Arequipa. Hay regiones, por ejemplo, como Arequipa, que tiene, según la información de la región Arequipa, tiene 19 camas disponibles UCI para COVID-19 y tiene 15 utilizadas. Entonces, tiene todavía una holgura de cuatro. Huancabelica, Huancabelica tiene camas UCI, no las ha reportado y aquí no está esta información. Entonces, vemos que hay dos regiones que falta actualizar la información, que es sumamente necesaria tenerla presente. Y nuevamente retornamos al resumen general. Ahora, a la fecha, tenemos 525 camas UCI disponibles a nivel nacional, de las cuales son ocupadas 385, quedando aquí todavía con una disponibilidad de 140 camas para unidades de cuidados intensivos de el COVID-19. El mismo análisis lo vamos a hacer en la próxima oportunidad para hospitalización en general, porque… ¿me disculpan? Porque en algunos casos también se está llegando a reducir la cantidad disponible, no de camas UCI, sino de hospitalización en general para pacientes que tienen esta enfermedad. Hemos visto algunos hospitales que en el caso aquí en Lima ya tienen su capacidad completamente ocupada. Todavía en Lima tenemos no solamente disponibles camas para UCI, sino también para hospitalización, pero ante la cada vez creciente necesidad de atención hospitalaria, hemos ya dispuesto que se incremente en cada hospital una cantidad adicional de camas para atender a la población, pero adicionalmente habilitar mil camas adicionales en las torres de la Villa Panamericana para atender a pacientes que requieren de atención médica que han sido afectados por el virus COVID-19. Entonces, eso es sumamente importante para que cuando vaya la demanda llegando a los niveles de que va acortando la holgura, podamos aumentar nosotros la oferta de atención. Para el transcurso de esta semana han informado que vamos a aumentar en 75 camas UCI en esta semana aquí para poder atender a los pacientes que se agravan, 275 camas de hospitalización en general, y en esta semana tendremos mil camas adicionales en las torres de la Villa Panamericana para atender a la población que cada vez demanda mayor atención. Hemos dicho, estas son las semanas difíciles, estas son las semanas que requieren la mayor capacidad de respuesta de todos. Pero una pequeña reflexión. Hoy decíamos que la cantidad de casos positivos a la fecha es 16 mil 325. ¿Cuántos eran hace 20 días? Una cantidad muchísimo menor. Y hace 20 días ya estábamos en estado de emergencia. Estábamos en estado de emergencia. En consecuencia, la mayoría de esta gente se ha contagiado en pleno estado de emergencia. ¿Y por qué? Seguramente hay personal de salud, de las Fuerzas Armadas, de la Policía, que en su labor de control y su trabajo propio, estar en primera línea, tuvo este contagio. Pero la mayoría de gente que se ha contagiado son ciudadanos que salieron sin la protección adecuada, que salieron y quizás confiados en que las medidas que como gobierno estábamos dando eran exageradas, que decirle que salgan y mantengan una distancia de mínimo un metro, que no vayan altas concentraciones de personas, no lo valoraron en su momento. Y en pleno estado de emergencia se contagiaron. En este proceso, ya ha pasado desde el inicio del estado de emergencia 36 días, yo creo que ya todos hemos tomado conciencia de que esta pandemia no es juego, que esta enfermedad no es una broma, que las recomendaciones que vimos desde el inicio y las decisiones drásticas que vimos eran sumamente necesarias, que todos las respetemos. Y que ahora cuando vemos que la necesidad cada vez que aumenta está cerca a la capacidad de respuesta, ahora recién tomamos conciencia de que la vida es lo más importante que tenemos los seres humanos, la salud para preservarla en buenas condiciones. Estoy seguro que cada vez más, ahora sí estamos respetando las indicaciones porque vemos cómo afecta a la sociedad cuando de manera irresponsable en su momento no se cumplió escrupulosamente las recomendaciones que se daban en todo momento. Hay que también comunicar adicionalmente que uno de los principales problemas que hemos visto en los últimos días es una cantidad importante de personas que quieren trasladarse a su ciudad de origen. Estamos haciendo las coordinaciones para que a través de los gobiernos regionales de manera gradual podamos facilitar este traslado a estas regiones. Pero por favor, ayúdennos, ayúdennos para que se cumplan los requisitos y condiciones que hemos establecido para que este traslado que es humanitario para las personas que requieren retornar a su región, a su ciudad de origen, sea sin riesgos para la salud. Un primer grupo que fueron trasladados a Huancabelica, en el camino, en los ómnibus, antes de llegar a Huancabelica para cumplir con un aislamiento y poder asegurar de que en caso tuvieran el virus no contagien, algunos se bajaban del ómnibus y algunos incluso llegando a Huancabelica, estando en un lugar donde el propio gobierno regional les da toda la comodidad y seguridad para que puedan estar allá y evitar un riesgo de contagio a sus mismos paisanos, a los mismos huancabelicanos que han estado cumpliendo rigurosamente su cuarentena, se salían irresponsablemente sin cumplir con las indicaciones. Eso, ese tipo de actitudes negligentes son las que precisamente afectan los resultados que todos queremos, pero seguimos enforzándonos y seguimos con la confianza de que con el apoyo de la mayoría de la población vamos a pasar estas semanas difíciles para ver que gradualmente llegando al pico de esta curva podamos ya ver en días posteriores comenzar gradual y progresivamente a ver un descenso. Vamos a continuar, pero pedimos una coordinación estrecha con los gobiernos regionales. Incluso los gobiernos regionales, ellos muy responsables, dicen yo voy a acoger a los ciudadanos que quieran regresar a mi región y quiero tenerlos en un sitio separado, puede ser un hotel, puede ser un establecimiento de alguna institución del Estado y ahí hay que llevarles incluso sus alimentos para que puedan permanecer, pero algunos no tienen presupuesto para ese fin algún gobierno regional. Hoy he firmado un decreto de urgencia donde se transfieren recursos para que los gobiernos regionales puedan disponer del presupuesto correspondiente para acoger, como le digo, tiene que ser gradual y empezando por las personas más vulnerables para llevarlos a su región y verlos, apóyennos. No podemos poner en riesgo el esfuerzo que 36 días estamos haciendo todos los peruanos por un traslado desordenado, comprendemos la situación y entonces lo que también hemos dispuesto que mientras se logra preparar a las regiones para que puedan recibir gradualmente a estas personas que tienen necesidad de regresar a su tierra, nosotros también atenderlos acá y van a tener que pasar una prueba de descarte previamente antes de regresar a sus regiones. Pero eso requiere colaboración de los gobiernos regionales con nosotros que está llevándola las coordinaciones, el presidente, el consejo de ministros, pero adicionalmente requerimos la colaboración de los propios ciudadanos que tienen esta necesidad de regresar a cada una de sus regiones. Hemos visto en algunos medios de comunicación una serie de denuncias de actos de corrupción de los tres niveles de gobierno, no se salva nadie, los gobiernos municipales, los alcaldes. Hay muchos que están sujetos de investigación en cómo están gastando ese presupuesto. Algunos gobiernos regionales y también alcanzan investigaciones de casos de corrupción a ministerios que están directamente dependientes del Poder Ejecutivo. No interesa dónde está la corrupción, tiene que merecer un castigo ejemplar. Como le dije, la Contraloría General de la República ya cuenta con 30 millones de soles que ha transferido el Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda hacer esa evaluación de manera simultánea y estaremos atentos para que en caso se verifique, después de una investigación, que ha habido corrupción, caer con todo el peso de la ley. La corrupción siempre es mala, siempre, nunca tiene justificación, pero en una época de crisis, de emergencia nacional, como estamos viendo, menos aún. Así que la Contraloría y las propias autoridades, vigilantes para que estos actos que ya se están saliendo algunos a la luz, se verifiquen y que se reciba la sanción ejemplar que merecen esos malos peruanos que aprovechándose de una emergencia, quieren sacar provecho propio, personal, de manera ilegal. Eso no lo vamos a permitir y vamos a dar el máximo esfuerzo para sancionar a los responsables. Hemos visto que algunos casos emblemáticos nos dan siempre la fuerza para seguir trabajando en este gran esfuerzo que estamos inmersos todos los peruanos. Recuerdo que una de las primeras personas afectadas por el virus fue un sacerdote, el sacerdote Luis Núñez del Prado, y era un contagio externo. Él tuvo una reunión con sacerdotes aquí, en el Perú, pero que habían venido algunos sacerdotes para participar en esta reunión de Europa. Obviamente, alguno de esos sacerdotes, seguramente de manera involuntaria, trajo el virus, retornó a su país y dio positivo. Por las características propias de su salud, agravó su caso. Y estuvo en cuidados intensivos muy, muy delicados. Y ahora, pasado un poquito más de un mes, nos comunican que superó la enfermedad, que ha salido ya de cuidados intensivos y le han hecho una segunda prueba, habiendo dado negativo. Un caso emblemático porque fue uno de los primeros que entró a cuidados intensivos y con todo el esfuerzo de médicos y enfermeras ha superado esta enfermedad. Hay lamentables casos de personas que no logran vencer la enfermedad, que su condición de edad avanzada o su condición de enfermedades previas a la infección de este virus lo pone en una condición muy vulnerable y que con el virus, por más esfuerzo que se ha hecho en algunos casos, se ha perdido la vida. Hay casos como el sacerdote que finalmente vencieron al virus, ya están dados de alta hospitalaria y vemos como ese también hay muchos casos que nos dan fuerza para seguir trabajando por todos los pacientes infectados con el COVID-19. Veíamos también alguna información relevante de Cusco, donde también han hecho un buen manejo de los pacientes hospitalizados y que prácticamente en un grupo importante, los que estaban, ya también fueron dados de alta. Entonces, hacer todo el esfuerzo, interactuar, coordinar. Hemos visto que también hay malos ejemplos, que una falta de coordinación entre dos centros hospitalarios de una misma región hacen perder tiempo valioso, que después ya no se puede recuperar y muchas veces se ha pagado incluso con la vida. Ese tipo de errores tenemos que evitarlos, los reconocemos, nos duele y tenemos que hacer el esfuerzo de corregir. Tenemos aún, con menos holgura, tenemos capacidad de respuesta. Así que vamos a seguir luchando contra esta enfermedad. Es dura, es muy demandante, pero eso tiene que generar en nosotros mayor convicción y fuerza para sacar las energías necesarias entre todos para seguir combatiendo. Con el inicio del año escolar que dimos de manera remota, ahora en la primera semana del mes de abril, nos permitió también legalmente, a pesar de que no hay presencia física de alumnos en las aulas, nos permitió poder liberar el uso de los alimentos de Caliwarma para los alumnos que, estando lejos del aula, requieren esa alimentación de apoyo en sus hogares. Hoy el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, desde hoy, inicia la distribución de 17 mil toneladas de alimentos envasados para Caliwarma, que van a favorecer, van a beneficiar a las familias de esos estudiantes en el servicio escolar. Los alimentos estaban almacenados en 58 mil 941 instituciones educativas, porque ya había preparado y había mandado los alimentos para el inicio del año escolar. Luego se suspendió el inicio del año escolar por la pandemia y si teníamos los alimentos ante la emergencia y la crisis que estamos viviendo, no podemos tener alimentos guardados, almacenados. Estos más de 17 mil toneladas que estaban almacenados en 58 mil 900 instituciones educativas, a partir del día de hoy se comienza a hacer la distribución para atender las necesidades de esos alumnos que están organizándose para que pueda llegar directamente a su familia. La distribución se hará a los padres de familia o apoderados a través de los comités de alimentación escolar. Con esta medida se beneficiará a tres millones de estudiantes de las escuelas públicas de todo el Perú. Para ellos, obviamente hay una excepción en estas restricciones de movilidad, pero para llevar los alimentos, ya se ha coordinado con la Policía Nacional para que permite el traslado de esos alimentos para que puedan ser usados por los familiares de estos más de tres millones de alumnos. Ya el día de ayer se publicó el decreto legislativo hablando de educación que va a permitir adquirir más de 840 mil tablets para los alumnos del sector rural del país y del sector urbano, pero en condiciones de vulnerabilidad que están reconocidos en el Quintín 1 y 2. Vamos a hacer esfuerzo de hacer los procedimientos administrativos para tener tan pronto como se pueda esta ayuda para que podamos hacer una educación con menor brecha entre la zona urbana y la zona rural. Vamos a continuar en ello. Hemos recibido múltiples consultas sobre si estos beneficios es para el sector público, para la educación pública, para la educación privada. Obviamente es para la educación pública. Y la educación privada, sabiendo ya que tiene que cambiar sus características de educación en lo que queda del año, tiene que ser un nuevo planteamiento. Y no solamente tiene que ser un nuevo planteamiento desde el punto de vista de la currícula, del sílabus, es decir, de lo que se va a priorizar en la enseñanza en este año en función de las directivas que dé el Ministerio de Educación, sino obviamente tiene que ser un ajuste en las pensiones, porque ya no es una participación presencial. Y ya hemos conversado con el Ministro de Educación para que los alumnos, dentro de una programación y una estrategia del Ministerio de Educación, que requieran migrar de una educación privada a la educación pública, vamos a generar las condiciones para poder incorporarlo. El proceso de matrículas ya concluyó, porque la matrícula es en el mes de enero o febrero, antes del inicio de las clases. Pero obviamente en una condición especial inédita está el Ministerio de Educación evaluando la posibilidad de nuevamente aperturar matrículas para poder recibir a parte de esos alumnos que tenían una educación privada y que ahora quieren migrar hacia la educación pública. Tenemos que dar todas las facilidades. Salud y educación son las bases, son los cimientos que requiere una sociedad para progreso y desarrollo. Y son precisamente esos dos sectores los que estaban siendo duramente afectados por esta pandemia del coronavirus y tenemos que dar alternativas de solución para cada uno de estos problemas. Quisiera dejar para que ahora los medios de comunicación que han acreditado sus preguntas a través de este sorteo en toda la prensa acreditada en despachos de Presidencia de la República y que luego que salen favorecidos, las preguntas son las que determinan los medios de comunicación. Ellos son los que determinan y nosotros aquí con el Premier y con los ministros que nos acompañan aquí atentos a sus preguntas para con total franqueza y sinceridad absorberlas para que llegue esta información a toda la población. Muchas gracias, señor presidente. Iniciamos la ronda de preguntas virtuales. Siendo la primera de Radio Victoria de Arequipa, la pregunta es cómo va a ser el Estado para solucionar la entrega del bono rural y el funcionamiento de las clases virtuales con su tablet si las comunidades rurales de las zonas altoandinas no tienen internet, por ejemplo, distritos como Cayoma, Tisco, Tapay, Choco, Yanca, entre otros. Bueno, justo hablando del tema rural, la pregunta de Radio Victoria de Arequipa precisamente va en ese enfoque. Sobre el tema de la educación, hemos dicho que la tablet va a contener el dispositivo de internet en la misma. Es decir, si está en un centro poblado, está en un distrito que por su ubicación y su lejanía no tiene el pueblo o la ciudad, no tiene servicio internet, la tablet sí lo va a tener. Es decir, no se tiene que conectar al sistema internet local, porque la tablet va a venir con el dispositivo que va a estar conectado al internet. Y entonces lo que sí necesita es energía eléctrica. Entonces, tenemos un porcentaje muy elevado de la población que tiene energía eléctrica en el país, pero sí, un porcentaje, aunque sea pequeño, de la población no tiene energía eléctrica. En esos casos, la tablet, además de tener el dispositivo de internet, va a tener un cargador de la tablet que es fotovoltaico. ¿Esto qué significa? Que se carga con la energía solar. En consecuencia, estamos preveyendo todos los inconvenientes que pueda tener el alumno para que pueda realmente tener una educación que realmente se merece. Es lo que decíamos. De las crisis hay que ver oportunidades. Esto que era una necesidad, no de ahora, de hace tiempo, quizás se postergaba y se postergaba este tipo de decisión. Ante esta crisis ya se hace impostergable y por eso es que se ha tomado la decisión y se ha emitido el decreto legislativo correspondiente. Pero adicionalmente, del decreto legislativo que ve el tema de la educación rural, hemos también ayer domingo publicado el decreto de urgencia del bono rural que incluye un bono de 760 soles a más de un millón 98 mil hogares rurales que están en el padrón general de hogares. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social ha dicho que en esta semana va a ser todo el trabajo administrativo, financiero, porque el presupuesto ya lo tiene el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y a partir de la próxima semana comenzará a distribuir. Si hay familias, hogares que tienen cerca un cajero, un Banco de la Nación, el dinero llegará a través del Banco de la Nación, a través de un agente del Banco de la Nación. Si están en un sitio alejado por zonas geográficas, va a ir con un movilidad de transporte de valores y llegará incluso en algunos sitios más alejados con el dinero en efectivo, obviamente con toda la seguridad del caso. El sector rural está disperso y va a generar un mayor esfuerzo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pero lo tienen perfectamente merecido, ese esfuerzo para llegar con este bono al millón 98 mil hogares rurales que están establecidos con este decreto de urgencia. La siguiente pregunta es de Revista Semana Económica. La pregunta dice, las microfinancieras han advertido a Semana Económica que sus clientes no cumplen con los requisitos para Reactiva Perú y que las tasas son muy bajas para compensar gastos. Dado que las microfinancieras no podrían competir por tasa con los bancos en las subastas considerarían diferenciar las subastas por tipo de monto y por tipo de entidad financiera? ¿Qué otras medidas evalúan para la etapa de reactivación? Por favor, Ministra de Economía y Finanzas. Gracias, Presidente. Somos absolutamente conscientes que las entidades microfinancieras enfrentan unos costos operativos más altos. Por eso, desde el diseño de Reactiva se han tomado dos decisiones importantes. La primera es para incentivar el préstamo a este grupo de MIPES se ha elevado la garantía al 98%. Adicionalmente, directamente relacionado con la pregunta, las subastas se van a hacer por rangos de garantía. Es decir, va a haber una subasta específica para el caso de los créditos con 98% de garantía. Es importante mencionar que a pesar de estos esfuerzos nosotros vamos a seguir evaluando, monitoreando todos los días el programa para poder hacer los ajustes que correspondan. Pero también siendo conscientes que hay un gran reto de financiamiento a las MIPES. Esta semana también se está elevando al Consejo de Ministros unas mejoras al diseño del Fondo de Apoyo Empresarial. Solo para recordar que el día de hoy el FAE ya ha atendido a 22 mil MIPES por un monto de 188 millones y hay una demanda de 71 mil MIPES adicionales por un monto de 813 millones de soles. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Por favor. La siguiente pregunta es del diario La República. La pregunta es cuántas empresas ya enviaron su solicitud para aplicar la suspensión perfecta de labores. Además, antes que se publicara el decreto de urgencia, la ministra de Trabajo indicó que iba a haber filtros para las empresas que se iban a acoger a esta figura y que incluso aquellas que se acogen a beneficios del Estado no deberían aplicarla. Sin embargo, la norma es muy general. ¿Cuándo se publica el reglamento? ¿Van a corregir o subsanar los vacíos? ¿Cuál es la cantidad real de camas UCI ocupadas actualmente? El reporte de ayer decía que eran 167. Entonces, ¿por qué los hospitales de ATE no reciben pacientes críticos? En la semana murieron dos personas en la puerta del hospital de Vitarte. La pregunta del Diario de la República tiene dos partes bien claras y definidas. La primera la va a contestar la ministra de Trabajo y la segunda parte el ministro de Salud. Por favor. Gracias, presidente. Con relación a la pregunta, quiero puntualizar que la suspensión perfecta de labores es una figura excepcional. El decreto de urgencia 038 así lo establece. En ese sentido, para responder puntualmente a la pregunta, tenemos registradas alrededor de 5.200 empresas que han solicitado acogerse a esta modalidad, de las cuales más de 3.200 declaran formar parte del registro de las micro y pequeñas empresas. Hecha la corroboración con la planilla electrónica como corresponde a la autoridad de trabajo, se determinará si es que estas empresas que se han declarado como parte del registro de la microempresa corresponde que sus trabajadores reciban la bonificación excepcional de emergencia, estando alrededor del 65 por ciento el número de estas microempresas que podrían estar beneficiándose sus trabajadores con la bonificación excepcional y de emergencia. De otra parte, con relación a las disposiciones del decreto de urgencia, efectivamente, en las declaraciones que en algún momento y algunos medios de comunicación se han vertido, se ha señalado con mucha claridad que el esfuerzo que está haciendo el Estado para que las empresas preserven los empleos tiene que tener su correlato en una decisión de mantenerlos. En ese sentido, el decreto de urgencia 038 prevé que aprobemos disposiciones complementarias a efectos de establecer esas condiciones, esos filtros, a fin de que se haga uso de esta figura, como vengo diciendo, de manera excepcional y que la preservación de los empleos se dé como un legítimo esfuerzo y compromiso del sector empresarial en esta situación de crisis, así como asistiendo el derecho de los trabajadores a mantenerlos mismos, reiterando finalmente que como autoridad de trabajo no permitiremos ningún tipo de abuso en el uso de esta modalidad. Gracias. Gracias, ministra. Por favor, el ministro de Salud. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. La calidad del dato en relación con las unidades de cuidados intensivos, las camas de hospitalización, el número de casos, etcétera, dependen básicamente de decenas y a veces centenas de unidades de reporte que están distribuidas en todo el país. El dato agregado final depende de la calidad y el cumplimiento de los reportes de cada uno de esos puntos. Como bien se ha referido, en las tablas que hemos señalado hay, por ejemplo, zonas en las cuales no hay información. Eso no significa que no exista el servicio. Lo que nos dice es que simplemente eso no ha sido reportado. Un segundo aspecto que quiero referir es que durante este mes que me ha tocado dirigir la cartera hemos hecho un esfuerzo importante por mejorar la calidad de ese dato. Primero, porque los datos estaban parcelados en tantas parcelas como tiene dividido el sistema de salud peruano. Un dato del Ministerio, otro dato del E-Salud, otro dato de las Fuerzas Armadas y Policiales y múltiples datos del sector privado. Durante este mes hemos logrado, finalmente, gracias a un instrumento desarrollado por su salud, en tener un dato de todo el sistema de salud peruano. Hemos pasado por una segunda fase. Ese dato era inestable y continúa siéndolo cada vez menos inestable, pero inestable al fin. El tercer elemento que está creando que el dato que ustedes reciben a diario tenga ciertas variaciones, algunas grandes, otras menores, se debe también a que hay una velocidad de crecimiento de la epidemia, especialmente en estas semanas. En estas semanas estamos recibiendo cada vez mayor cantidad de pacientes a nuestros servicios. Finalmente, también la unidad de medida, que es unidad de cuidados intensivos, es una medida compuesta por varios elementos, una persona, una cama y equipos. Si en algún momento el equipo se deteriora o la cama se deteriora, o la persona renuncia o se contrata, inmediatamente la cama aparece como existente o inexistente. El mercado laboral durante la epidemia ha sido muy dinámico y continúa haciéndolo, de tal manera que nos ha obligado a crear otras fuentes de datos para poder hacer que ustedes tengan el mejor dato posible para el día de hoy. Y continuaremos los esfuerzos para mejorarlo y desagregarlo por cada una de las regiones y si es posible por cada uno de los hospitales del país. Finalmente, este dato que ha presentado el presidente el día de hoy va a ser colocado en nuestra página web para que junto con el número de casos también ustedes puedan ver el número de camas disponibles y cuál es su variación día a día. Bien, solamente complementando al ministro, hay una interrogante que se hace y que es necesario aclarar. Dice, del último reporte de personas en cuidados intensivos al que hemos dado ahora, hay una diferencia notable. porque hemos logrado por fin integrar toda la información en una sola plataforma. Miren, ¿cómo estaríamos como sistema de salud que para saber esta información teníamos que, a través del ministerio, llamar a cada hospital? Llamar al ministro del interior para que nos diga cómo está el hospital de la policía. Llamar a la presidenta de salud para que nos diga cuál es la situación de los hospitales de salud. ¿Cómo está Rebagliati? ¿Cómo está Almenara? ¿Cómo está...? Ahora es una sola plataforma donde tienen la obligación bajo responsabilidad los encargados de reportar dos veces al día la información que hemos solicitado. Siete de la mañana y siete de la noche. Porque obviamente la información es dinámica. Hemos dicho la noticia sobre la buena noticia de que el sacerdote Luis Núñez del Prado superó la enfermedad. Eso es lo más resaltante. Pero como una información complementaria dejó su cama UCI. Entonces queda una cama disponible más que se suma a la disponibilidad y otros obviamente la usan. Entonces esto es dinámico y esta información dos veces al día la actualiza el ministerio y tenemos. Por ejemplo, se ha dicho que acá en Lima hay 61 camas disponibles. Básicamente las tiene ahorita disponibles los hospitales de salud, principalmente el hospital Rebagliati y algunas clínicas privadas. Hoy estamos discutiendo en Consejo de Viceministros para más tarde tener en reunión de Consejo de Ministros una decisión para el intercambio prestacional. Porque nosotros requerimos en casos como el que estamos que las camas UCI ya no es de tal establecimiento de salud, es del sistema para entregar a quien la necesita, al paciente que realmente la requiera. O sea, tenemos que dar. Porque muchas veces un paciente va a un hospital y ese hospital no tiene disponibilidad. Pero en la misma ciudad hay otro hospital que sí tiene. Y esta falta de información que no estaba integrada, como hoy día en esta reunión que estábamos con la jefa del comando de operaciones, la doctora Pilar Massetti, quien acompañaba al ministro de Salud, dijo, mire, presidente, ¿esto lo hemos logrado? Después de 80 años que cada institución de salud es una isla cerrada que no da información, que privilegia para ellos información cuando la salud es un bien social y que todos debemos compartir esta información. Perfecto. Ahora tenemos la información. Hay algunos todavía temitas puntuales para terminar de ajustar como algunas regiones que no han actualizado. Ahora que han visto que va a salir a nivel nacional el informe de cada una de sus regiones, estoy seguro que inmediatamente van a actualizarla, porque también van a tener la crítica propia de sus ciudadanos diciendo, ¿qué pasó? ¿por qué no está la región Ucayali? Y no ha actualizado. Entonces, esa es la información. Y la juntamos a través de macro regiones también, porque hay veces hay una región que tiene recursos disponibles y la región vecina no tiene. Entonces, también hay que ver cómo se complementa con un análisis macro regional. Entonces, hay que trabajar. Y cuando hablamos de camas UCI, es con ventilador mecánico. O sea, nosotros ahorita tenemos un estimado de un poco más de 900 camas UCI, pero solamente 525 están con su ventilador mecánico. No vamos a dar información falsa. Si no tiene ventilador mecánico, no la podemos considerar como camas UCI. Tiene todo, tiene todo lo demás, pero le falta el ventilador. Está en proceso de llegada a las compras de los ventiladores mecánicos. Está adicionalmente. Ya esta semana va a entregar los primeros ventiladores fabricados por la Marina y Guerra. Un esfuerzo en la empresa privada con la Universidad Católica. También está trabajando la fabricación. Entonces, en los próximos días vamos a tener un incremento de la capacidad de atención a través de UCI con los ventiladores que llegan. Tenemos camas, pero falta ventilador. Ahora tenemos 525 completas con equipamiento, pero lo más importante, con el personal de salud necesario. Entonces, vamos a seguir trabajando y vamos a hacer esta información y vamos a poner de conocimiento público dónde están para que se pueda ser de acceso y poder dar el mejor uso de esta información para atender la salud y hacer el esfuerzo de salvar vidas y haceremos el máximo esfuerzo, pero por más esfuerzo que haya, hay algún tipo de organismo que finalmente por la edad avanzada o por las enfermedades propias, previas que tenía, por el esfuerzo máximo que se haga, hay algunos casos que lamentablemente no se pueden recuperar de esta enfermedad, entonces, a pesar de todo lo que se tiene, va a haber gente que lamentablemente va a perder la vida, por eso, cuál es la mejor forma de asegurar que no se va a perder la vida, que no te contagies, o sea, la mejor forma es que no te contagies y esto que hace 36 días parecía que era un exceso, que era una exageración, te das cuenta que el esfuerzo no te contagies y si bien todos debemos hacer el esfuerzo de no contagiarnos, principalmente cuidar a los adultos mayores, principalmente cuidar a los que ya tienen una enfermedad, porque con esa enfermedad, con la edad, más el virus, ponemos en alto riesgo la vida de esa persona, entonces, le daremos su cama, pondremos el esfuerzo de UCI, pero la mejor forma de evitar la pérdida de la vida de las personas es evitar el contagio con el virus y no nos cansaremos de decirnos que para eso no salgas y menos si tienes este tipo de riesgo y si tienes que salir, protégete con tu mascarilla, mantén la distancia y lávate permanentemente las manos con agua por jabón, porque sin querer agarraste una superficie donde puede estar el virus inmediatamente agua y jabón, mascarilla y distancia y mejor, si estás en tu casa, es la mejor forma de evitar la afectación de tu salud con la posible pérdida incluso de la vida como hemos visto que lamentablemente ya hay casos importantes aquí en nuestro país. La siguiente pregunta es de la revista Caretas. En su momento Caretas dio cuenta del ofrecimiento que hizo en febrero el laboratorio Roche al Instituto Nacional de Salud sobre un lote de pruebas de detección. Anoche un reportaje televisivo trató sobre otra oferta rechazada en marzo aparentemente con buenas condiciones. Es evidente que en las últimas semanas la estrategia de diagnóstico por parte del Estado se ha tornado mucho más agresiva. ¿Cuál será el papel que tenga de aquí en adelante el sector privado en este respecto? Por favor, ministro, de salud hay dos temas importantes que siempre es necesario dar la información. Nosotros saludamos la vigilancia que nos hace constantemente los medios de comunicación porque nos permite estar también alerta de que no penetre o nos mine la corrupción en el sector en cualquiera de sus niveles. Felicitamos el periodismo de investigación al mismo tiempo, pero los invitamos a tener una comunicación más fluida con el despacho ministerial para otorgarles la información que ustedes requieren. En el reportaje del día de ayer se hablaba de una empresa que ofertó efectivamente a menor precio uno de los productos que nosotros necesitamos para combatir la epidemia. Lamentablemente la oferta no cumplía las especificaciones técnicas que nosotros requeríamos para implementarla, por lo tanto esa oferta fue rechazada. Los detalles por supuesto se los podemos ofrecer una vez que lo requieran y podrán observar las razones por las cuales esta empresa no fue seleccionada. En otros casos también hemos recibido algunos reportajes que señalaban dudas sobre la compra de otros productos y nosotros hemos informado en detalle las razones de cada uno de estos procedimientos. En relación con el sector privado nuestra relación sigue siendo fluida tanto como proveedores de los distintos productos que nosotros requerimos así como el intenso trabajo que ha hecho el sector privado por movilizar recursos de donación para los esfuerzos del Ministerio de Salud y de otros estamentos del gobierno. Muchas gracias. Por favor. Para culminar esta ronda tenemos la pregunta de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú APEP. Presidente Vizcarra en dos días la cifra de muertos subió de 300 a 400 y muchos fueron por falta de atención en cuidados intensivos o ventiladores mecánicos según reportes de la televisión local. Se ha dicho varias veces que hay más de 500 camas UCI. ¿Dónde están? ¿Cuántas hay en Lima? ¿Cuántas en provincias? ¿Están todas operativas? ¿Cuántos pacientes UCI hay en ATE que fue anunciado como el centro de atención de pacientes graves? Por favor. Ministro de Salud. Aunque ya hemos dado los cuadros pero creo que siempre es bueno complementar la información. Sí. Gracias, señor presidente. Efectivamente, la data va a estar publicada el día de hoy en detalle acerca de la segunda parte de la pregunta. En la primera parte de la pregunta está en relación con la mortalidad y la mortalidad no solamente se debe a la violencia con la que afecta este virus a las personas más vulnerables. También está relacionada con nuestra propia organización. La organización del sistema de salud que pueda hacer seguimiento en el domicilio, una hospitalización temprana frente a signos de alarma y eventualmente el soporte de las unidades de cuidados intensivos. En relación con lo primero, con la vigilancia, ya hemos incrementado nuestra capacidad diagnóstica para poder hacer seguimiento a los pacientes. En relación con la hospitalización temprana, nosotros hemos tomado la decisión de usar, entre comillas usar, pero movilizar a los colegas que en su momento salieron de los hospitales por su condición de riesgo, mayores de 60 años o con alguna enfermedad, para que ellos sean los encargados de hacer el seguimiento de los pacientes vía telefónica y hacer el diagnóstico de los signos de alarma temprana para garantizarles una hospitalización y en el caso de la hospitalización, nosotros hemos modificado y hasta en tres oportunidades nuestro protocolo de atención para incorporar todos los avances tecnológicos, todos los avances de nuevas drogas que en otras realidades se están implementando y tienen mayor conocimiento acerca de su uso. no escatrimoneremos ningún esfuerzo para que nuestros compatriotas reciban la mejor atención posible. En algunos casos no lo logramos, en otros casos la desorganización, la relación entre los diferentes actores del sistema es un proceso que se está implementando y nos estamos conociendo en cómo trabajar juntos y en algunos casos lamentablemente ha sido el maltrato o la indolencia. A todos aquellos y aquellas que han perdido algún familiar y que hayan sentido que el sistema no les ha dado todo lo que deberían darle, incluso el buen trato, yo abiertamente y en público les pido mil disculpas. Gracias, ministro. Efectivamente, si hacemos este gran esfuerzo como país es para cuidar lo más sagrado que tiene el ser humano, la vida, la vida y su salud y vamos a continuar en este esfuerzo a pesar que desde el inicio sabíamos que esto no era una tarea fácil, que iba a ser una tarea muy compleja, que esto no era en términos deportivos una carrera de 100 metros planos, era una maratón, era una carrera de resistencia que en la medida que mostremos el temple todos los peruanos día a día renovando nuestro esfuerzo, nuestro compromiso, nuestra entrega al país, vamos a salir adelante. Errores los tenemos, los hemos tenido y seguramente vamos a tenerlos más adelante, pero falta de voluntad, de compromiso de ninguna manera. Sabemos que esta tarea solamente va a tener el resultado que esperamos si somos disciplinados y somos perseverantes, perseverantes. Es todos los días, a veces el esfuerzo diario puede minar en algún momento el entusiasmo, eso inmediatamente tenemos que renovar el compromiso, la fe, la entrega, el trabajo. La enfermedad, la pandemia tiene una serie de etapas, desde el contagio inicial, el caso asintomático, me contagié pero no siento nada, qué bien por ti, pero puedes contagiar, me contagié pero parece una gripe simple, qué bien por ti, porque eres parte del 85%, pero hay un 15% importante de la población que se va a afectar y que va a tener que ir al hospital, un hospital que como ya sabíamos tenía deficiencias, antes del coronavirus no teníamos que esperar semanas o meses para tener una cama en un hospital, no era así, ese es nuestro sistema de salud, que tenemos que cambiarlo, antes del coronavirus, ahora estamos hablando dos mil hospitalizados, si antes sin coronavirus nos daban una cita en el hospital para dentro de tres meses o nos daban una cita para atención hospitalaria de acá a 45 días y sobre esa situación tan dramática que teníamos en el sistema de salud que nos llevó a nombrar este año como el año de la universalización de la salud porque teníamos que cambiar eso, o sea, antes de esta situación sabíamos que teníamos una situación mala en el sistema de salud y por eso dijimos, ya desde el año pasado recuerden, ciudadanos, compatriotas, recuerden, tomamos medidas como vamos a hacer el acceso a los medicamentos a través de los medicamentos genéricos, a pesar que había una fuerte resistencia empresarial y un lobby político para no hacerlo y lo hicimos y este año dijimos, vamos a hacer la universalización de la salud para precisamente cambiar esta situación, poner el máximo esfuerzo y en los primeros meses, el primer trimestre del año viene este virus, esta pandemia que complica las cosas, las hace más complejas, pero ¿qué? ¿nos vamos a darle espalda y nos vamos? No, tenemos que enfrentarla y aquí estamos dando la cara todos los días, sin excluir sábados, domingos, feriados, mañana, tarde y noche juntos, todos trabajando y hemos podido atender a cuántos pacientes que, a cuántos pacientes estamos salvando la vida, lamentablemente a pesar del esfuerzo o también por negligencia e ineficiencia en algunos casos no se puede lograr el objetivo, pero por ese caso que no hemos logrado el objetivo, hay cientos, hay cientos y miles de casos que sí estamos atendiendo, es fácil poner uno, cinco, diez, veinte malos ejemplos que hay, existe y tenemos que cambiarlo, pero por cada ese mal ejemplo hay cientos de buenos ejemplos, de médicos entregados, de enfermeras comprometidas, de personal de servicio de salud entregado a su trabajo que está cumpliendo su labor, entonces, sí pues, hay noticias que de alguna manera afectan el entusiasmo, el compromiso, pero hay por cada una de ellas, hay cientos de buenas noticias de que estamos trabajando los peruanos para combatir adecuadamente esta enfermedad tan compleja y las cifras están ahí, esta enfermedad tiene una letalidad medida no aquí en el mundo, así como yo reporto todos los días o cuando no salgo se reporta el avance de muestras, de positivos, de hospitalizados, de cuidados intensivos y de lamentablemente los muertos que se tuvieron cada día, esa información nosotros la damos e inmediatamente las coge la Organización Mundial de la Salud y la cuelga a nivel mundial, pero lo mismo que hace con nosotros, hace con los países vecinos, hace con los países desarrollados, hace con Europa, con Asia y tiene un gran promedio y sí pues mucha gente está muriendo, decenas de miles, ya pasaron largamente los 100 mil muertos a nivel mundial, ya pasaron largamente los más de 2 millones 400 mil contagiados a nivel mundial, ya pasaron y cuando vemos la relación entre contagiados y las personas que mueren más o menos cuál es el porcentaje a nivel mundial está por el orden del 6% a nivel mundial y hay países desarrollados con muy buen sistema de salud previo que tienen más del 10% de los contagiados fallece, más del 10%, es decir, de cada 10 fallece 1%, el porcentaje de la talidad con todas las deficiencias que tienen el sistema de salud que lo reconocemos, lo aceptamos, está menos del 3% y queremos seguirlo bajando y vamos a hacer todo el esfuerzo pero ese es el porcentaje con las deficiencias porque ahí quiero agradecer la entrega, el sacrificio del personal de salud que a pesar que tiene dificultades y a veces reclama y cuando reclama nosotros respaldamos el reclamo porque a veces reclama porque no le llega de manera oportuna a los implementos de seguridad que se adquieren pero como hay demanda mundial demoran en la entrega y ese reclamo es completamente lógico pero así todo siguen trabajando y entregando su esfuerzo por convicción en beneficio del Perú entonces eso es lo que estamos entonces sí muy bien que se destaquen en algún momento las cosas negativas que nosotros no las desmentimos las aceptamos que hay muchas cosas por mejorar y nuestro compromiso día a día es qué hacer para mejorarlas pero también hay muchas cosas positivas que están saliendo de esta enfermedad y que nos están haciendo unir a los peruanos y generar una convicción que debemos cambiar y lo vamos a hacer es el compromiso por lo duro que parezca esta enfermedad por lo complejo por el enorme daño que nos está haciendo va a pasar va a pasar va a pasar más rápido entre más disciplinados responsables y perseverantes seamos pero va a pasar pero cuando pase los compromisos que estamos asumiendo aquí con el país de darle la prioridad que corresponde a la salud lo vamos a tener muy presente e inmediatamente podamos vencer esta situación tenemos que tomar decisiones para que a futuro con hechos concretos el gobierno pueda priorizar salud y educación como las bases del desarrollo de una sociedad así que son momentos duros son momentos difíciles pero seguimos con la misma convicción del inicio de esta enfermedad de seguir enfrentándola con todas las armas que tenemos al alcance y con toda la voluntad y fuerza de nosotros y estoy seguro de todos ustedes muchas gracias gobierno del perú el perú primero el perú y y y y Gracias por ver el video.